Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Beneficios de la risa. Como introducción quiero decir que la risa tiene muchísimos beneficios. Tomarse la vida con alegría, con entusiasmo, con humor, siempre produce efectos beneficiosos en nuestra salud. Ya lo decía el propio Charlie Chaplin, Charlotte decía que un día sin reír es un día desperdiciado. Y eso es verdad. Realmente hay que tomarse las cosas con más humor, sonriendo, riéndose, etc. Algunas cosas, lógicamente, no todas. Y, sobre todo, relativizar los problemas a través de la risa, de la sonrisa. Ver siempre el aspecto positivo de todo lo que sucede. Aprender de los errores también sonriendo, de alguna manera. En definitiva, no tomarse la vida demasiado en serio, porque al final estamos durante un espacio de tiempo no demasiado largo, aunque sí lo parezca. Y, por tanto, no conviene vivir amargados la vida, sino vivir felices, vivir satisfechos y, sobre todo, sentirse bien, sentirse a gusto con la vida, sentirse a gusto con uno mismo, etc. Por tanto, diríamos que saber reírse de los demás y de uno mismo también es sano. Podemos decir, por supuesto, con respeto, me refiero. Por otra parte, hay una serie de beneficios que dicen los médicos y los expertos, y voy a ir comentando algunos de ellos. Por ejemplo, la risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno. Y el oxígeno es algo muy beneficioso para el organismo, para el cuerpo, para todos los órganos, para el cerebro especialmente, que necesita muchísimo oxígeno en su funcionamiento, también para el corazón, para los pulmones, para todo el sistema, diríamos, corporal de las personas, incluso para la sangre, etc. De hecho, se mide el oxígeno en la sangre para que si una persona está bien en determinado momento en su salud, etc. Por otra parte, también es verdad que la risa alegra el corazón, alegra la vida y eso estimula al corazón positivamente. También mejora la función de los pulmones, la risa de los músculos que mueven los pulmones y otras partes del cuerpo, etc. Y también hay otra ventaja que siempre se cita y es que al reírse se aumentan las endorfinas que se liberan al cerebro. Las endorfinas son una hormona, son un neurotransmisor, más bien, que lo que hace es provocar una sensación de placer, una sensación placentera en el cerebro y, consecuentemente, en la persona. Por otra parte, está demostrado que las emociones de tristeza, desesperanza, pues se solucionan en gran medida si acudimos, por ejemplo, a ver a un humorista, si oímos chistes, si vamos al circo donde hay alegría, hay humor, hay payasos, etc. Todo eso mejora las sensaciones corporales, mejora, diríamos, la sensación mental, haciendo que sea una sensación más satisfactoria y que nos sintamos mejor en todos los sentidos. Por lo tanto, también hay que considerar que, por ejemplo, los actores saben que los gestos, diríamos, propios de la sonrisa o de la risa o de la carcajada, producen una sensación interna de alivio, de satisfacción, de alegría, aunque esos gestos de sonrisa o de risa sean forzados. O dicho de otra manera, las expresiones gestuales de sonrisa o de risa producen, diríamos, un mejoramiento del estado anímico de la persona, que se siente mejor, se siente más alegre, etc., aunque no tenga motivos para estar alegre en ese momento concreto. En ese sentido, eso está demostrado con estudios científicos y los actores también lo saben. Los gestos producen emociones y las emociones derivan de los gestos, fundamentalmente. Si una persona no está alegre y se pone a reír sin motivo, acaba sintiéndose alegre. Eso es así, de claro y rotundo. Además, la sonrisa, la risa, actúan y reducen la respuesta de estrés ante las situaciones de la vida, ante los problemas de la vida que todos tenemos. Y vivimos una época que es muy estresante porque vivimos con muchísima rapidez, con muchísima aceleración, y, por lo tanto, hay que tener momentos de descanso, de paz, de tranquilidad, y hacen que podamos disfrutar también de la risa, de la sonrisa, de actividades alegres, música alegre también, etc. De hecho, la música, en muchos casos, restaura el estado de ánimo, actúa también de una forma similar a la sonrisa porque baja el nivel de preocupación de la persona, reduce el nivel de estrés, etc. Y, además, también está demostrado científicamente que sonreír puede reducir la presión arterial, que en algunas personas es elevada o alta, y aunque hay medicamentos y hay tratamientos para reducir la presión arterial, y también técnicas de respiración que la reducen, otra técnica importante es la sonrisa, precisamente, que significa que estamos en un estado de más tranquilidad, de más serenidad. En definitiva, la serenidad y la tranquilidad que causan la sonrisa y el buen estado de ánimo siempre son positivas para todo el organismo y para la mente. Además, reír y sonreír mejora el sistema inmunológico, lo hace más fuerte, más resistente, más resiliente, como se dice actualmente, con este término de la resiliencia. Además, diríamos, ante cualquier situación negativa, la risa o la sonrisa alivian el dolor, alivian el sufrimiento, de alguna manera, actúan como una especie de anestésico natural, podemos decir. Y, como consecuencia de esto, pues cabe decir que la risa o la sonrisa son excelentes terapias contra el estrés, contra el nerviosismo excesivo, contra la tensión nerviosa en general. Incluso, se ha llegado a comprobar que la risa impulsa la pérdida de peso, ya que requiere un cierto esfuerzo corporal o más esfuerzo corporal para mover los músculos, y también eso aumenta la frecuencia cardíaca, que hace que se gaste más grasa del organismo, y que, por lo tanto, haya una reducción más o menos significativa del peso corporal, si nos reímos mucho, o sonreímos mucho, continuamente o constantemente, etc. O, al menos, eso dicen los expertos, en cualquier caso. Además, la risa y la sonrisa estimulan muchos órganos, y está comprobado por estudios que se han realizado que las personas que ríen mucho generalmente viven más tiempo. Eso no siempre sucede, porque es una estadística, es un promedio, pero sí es verdad que, potencia, diríamos, al organismo, una risa a lo largo de la vida, más o menos discontinua, pero realmente frecuente, el reírse frecuentemente, pues parece que da lugar a que haya una mayor esperanza de vida, o que la persona puede ir unos años más de los que hubiera vivido sin reírse tanto. Esto, por supuesto, es discutible, pero, en cualquier caso, mientras está uno riendo, pues está uno siendo más feliz, con lo que es también un buen procedimiento. Y la risa, por supuesto, ayuda a tener una actitud positiva ante los problemas y los avatares de la vida que todo el mundo tiene, y está en línea con el positivismo ante la vida, con saber vencer las dificultades, saber luchar contra los problemas de la vida de una manera sensata y coherente, y también, pues la risa y la sonrisa mejoran el estado de ánimo de las personas. En definitiva, sonreír, podemos decir que es la mejor crema anti-edad, si es que hay alguna que sea perfecta, pues quizás la más perfecta sería sonreír. Y, además, la sonrisa hace más atractivos y accesibles a los sujetos, a los individuos, tanto del sexo masculino como del femenino. Por otra parte, es verdad que hoy en día vivimos en una sociedad cada vez más de contactos, de relaciones sociales, de relaciones públicas, pues tener una actitud sonriente, afable, amable, pues hace que puedas tener más oportunidades para conseguir, pues a veces, trabajos o conseguir actividades que, si fueras una persona menos alegre, menos sonriente, pues hace que los demás se cierren más en sí y que no quieran comunicarse con esa persona que, aparentemente, diríamos, es más seria. La seriedad está bien en algunos momentos de la vida, por supuesto, pero también hay que tener una actitud, diríamos, sonriente en otras muchas situaciones vitales. Además, sonreír nos hace felices y eso ya es una buena técnica para sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás. También es verdad que la sonrisa sugiere pues éxito, sugiere logro, sugiere haber conseguido, pues, diríamos, resultados que aparentemente son muy difíciles o que realmente lo son, muy difíciles. Entonces, todos los campeones de los deportes cuando consiguen pues triunfos pues realmente sonríen, se ríen, etcétera, porque eso da idea de que han conseguido algo grande. Por lo tanto, está claro que éxito y sonrisa son prácticamente sinónimos. Es un poco una explosión de alegría la que tenemos cuando conseguimos grandes resultados en algo y eso pues también hay que decirlo. La risa, además, reduce los síntomas de la depresión, como se sabe, y de la ansiedad y eso también es algo que hay que señalar. Decía un viejo proverbio o consejo chino lo siguiente que para estar sano hay que reír 30 veces al día. Me parece una cantidad excesiva de risas pero los expertos que han analizado esta cuestión con más detalle, con más finura y con experimentos dicen que vale con tres risas al día siempre y cuando cada sesión dure al menos un minuto. O sea, tres minutos de risa al día en diferentes momentos pues parece algo perfectamente entendible. No hace falta estar riéndose pues no sé, una hora al día sino simplemente con tres minutos al día en tres momentos diferentes pues parece ser que sería más que suficiente aunque por supuesto en estas cuestiones no se pueden poner límites y cada uno puede reír lo que quiera en las situaciones que considera oportuno. Por supuesto hay aspectos de la vida en que no podemos estar riéndolos por ejemplo en el trabajo y en actividades formales lógicamente pero hay otras en la privacidad de cada uno en que uno puede reírse o puede sonreír y por supuesto también en la vida social pues la sonrisa también es importante. Además en cuanto a los beneficios de la risa también se puede decir que calma la tensión y también es un impulso anímico porque como decía el propio Spinoza el gran filósofo Spinoza en nada piensa el hombre libre y feliz menos que en la muerte o sea el hombre feliz no piensa en la muerte piensa en la vida la vida supone satisfacción supone alegría la alegría de vivir por ejemplo es algo que todos tendríamos que tener continuamente con mayor o menor nivel de alegría pero tenerla siempre porque es verdad que todos los problemas de la vida se pueden superar y si no se superan pues se apartan y ya está lo bonito de la vida es que siempre podemos afrontarla de infinitas maneras y esas infinitas maneras producen ya una alegría interna realmente pues grande y evidentemente hay momentos en la vida en que no se puede estar riendo en el caso de fallecimientos de personas amigas de familiares etcétera y eso pues hay que aceptarlo que es así pero luego hay otros muchos momentos de la vida en que podemos también sonreír ante lo que hemos vivido ante lo que hemos gozado lo que hemos experimentado todo eso son momentos a recordar que pueden producir una sonrisa en nuestra cara también o incluso una risa o unas risas en ese sentido diríamos que en la vida hay que saber repartir el tiempo para no estar siempre en un plan serio ante la vida sino siempre tener momentos de distensión de alegría de satisfacción de fiesta la vida entendida como una fiesta en cierto sentido por lo menos en algunos momentos de la vida no en todos porque cumplir con el trabajo con las obligaciones etcétera pero es verdad que también hay momentos para diríamos sentirnos más alegres sentirnos dichosos disfrutando de la propia vida riéndonos y sobre todo enfocando la vida con mucho optimismo con mucho entusiasmo y de esa manera pues sentirnos más completos más plenos más felices y eso es realmente posible por otra parte también hay que decir que la vida aunque parece muy larga es más corta de lo que parece se han hecho estudios en relación con la cantidad de tiempo que pasábamos con los seres queridos bien sea familiares amigos etcétera y al final es menos tiempo del que creemos o de lo que consideramos y por lo tanto las palabras amables las sonrisas las actitudes diríamos proactivas las actitudes insisto positivas siempre son necesarias esto no significa tampoco que no haya momentos para ponerse serio para enfadarse para exigir nuestros derechos etcétera pero también hay momentos para tener una vida social amable una vida social satisfactoria y también por supuesto para diríamos disfrutar de la cultura de la risa podríamos decir de hecho las obras que más éxito suelen tener en el teatro son las comedias precisamente porque la gente va a olvidarse de sus problemas a echarse unas risas en el teatro por decirlo de alguna manera y de esa forma salir después del teatro ya como rejuvenecidos de alguna manera mentalmente por lo menos o psicológicamente y con más fuerza con más energía para afrontar los problemas diarios que suceden y que se presentan a todas las personas sin excepción en ese sentido la risa sirve para relativizar los problemas de la vida los inconvenientes las dificultades y sobre todo para tener más ilusión para tener más empuje más optimismo para tener más entusiasmo más energía y eso mismo ya es realmente pues muy importante por lo tanto hay que tener una actitud ante la vida sonriente una actitud optimista porque de esa manera nos sentiremos mejor y viviremos mejor que es realmente de lo que se trata muchas gracias a todos por su atención el que quiera puede compartir este vídeo darle like o suscribirse a mi canal de youtube hasta siempre a mi canal de youtube